¡Hola! Soy Marta. Estoy tan contenta de estar esta noche aquí contigo para contarte un cuento. Me ha dicho un pajarito... ...que a veces te sientes distinto a los demás. Déjame que te cuente un cuento. Érase una vez un gusanito de bonitas manchas de colores... ...que vivía en un bosque muy, muy lejano. El gusanito quería ir a otros lugares nuevos... ...a conocer nueva gente y nuevas costumbres. Así que un día decidió irse de su bosque y viajar a otro bosque distinto. Pero como nunca antes había viajado tan lejos, no sabía cómo hacerlo. Y se lo preguntó a otros animalitos de su bosque. Amigo, quisiera ir a otro bosque. ¿Cómo podría viajar a un bosque lejano? Viajar tan lejos. El viaje que el valiente gusanito quería emprender era largo y difícil. Pero el gusanito era muy valiente y estaba totalmente decidido a hacerlo. Alguien del bosque le dijo que esperara a que soplaran los fuertes vientos del otoño para montarse en una hoja. Y el viento lo llevaría lejos, muy lejos, hacia el norte. Y así lo hizo. Un día, cuando el otoño ya estaba finalizando, el gusanito se fue hasta un claro del bosque donde había los árboles más altos. Arrastrándose, se subió al más alto de todos los árboles hasta llegar a su cima. Luego, se arrastró por una larga rama gruesa hasta llegar a una rama más delgada, donde quedaba una sola hoja. El valiente gusanito se acurrucó en esa hoja y esperó a que el viento soplara y se lo llevara lejos, muy lejos, hacia el norte. Más lejos de lo que él nunca se hubiera imaginado. El valiente gusanito llegó a un bosque muy distinto del bosque en el que el gusanito había vivido. Los árboles no eran ni tan altos ni tan verdes. Y los animalitos eran totalmente distintos a los que él había conocido antes. Cansado, después de andar y andar, se encontró a unos gusanitos largos y verdes que comían en una pradera. —¡Buenos días, amigos! —les dijo sonriente. Entonces, uno de los gusanitos verdes le preguntó, mirándolo extrañado. —¿De dónde eres tú? Por aquí no hay gusanos como tú, con esas manchas de colores. El valiente gusanito se sorprendió de que lo encontraran tan raro y les contestó. —Vengo de un bosque muy lejano, de árboles altos y verdes que se encuentra lejos, muy lejos de aquí. Donde yo vivo, todos los gusanos son como yo, con manchas de colores. Pero los gusanos verdes miraban al valiente gusanito con extrañeza y se alejaban de él. Solamente un amable gusanito verde, sin muchos amigos, le invitó a su casa a jugar. Nadie más hablaba con el valiente gusanito de manchas de colores y él se sentía muy triste. Un día, un pequeño gusanito verde se perdió en el bosque. Y al atardecer, muchos gusanos del bosque se reunieron para ir a buscar al gusanito perdido. El gusanito verde, sin muchos amigos, y el valiente gusanito de manchas de colores, dijeron a los otros gusanos verdes que querían acompañarlos a buscar al gusanito perdido. Todos los gusanos verdes sabían que sería difícil encontrar al gusanito perdido cuando ya apenas se veía nada en la oscuridad. Pero, preocupados, se fueron a buscarlo de todos modos. ¿Y sabéis qué pasó? Las extrañas manchas de colores del valiente gusanito empezaron a brillar en la oscuridad. Esas manchas brillantes alumbraron el oscuro camino del bosque. Y gracias a esa luz pudieron encontrar al pequeño gusanito verde que estaba perdido. Las manchas de colores del valiente gusanito que tan raras habían parecido a los gusanos verdes fueron, en ese bosque lejano, la mayor fortaleza del valiente gusanito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y recuerda que todos tenemos cualidades, habilidades y fortalezas distintas. Eso nos hace especiales, únicos y distintos a los demás. Y eso, eso es nuestro tesoro.